Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Y estamos ahora si como les había comentado Hoy 28 llegaba la actualización junto a la carta Así que tenemos muchísimas cosas de las que hablar Se llegan nuevos compis, nuevos trajes, nuevas cositas, personajes free to play También vamos a tener por ahí una nueva forma Bueno hablando del personaje free to play Una forma nueva de conseguirlo Así que realmente está bastante curioso Digamos por ahí una imagen de los personajes Digamos un videito ya adelantado La actualización les puedo decir que ha estado un poquito lenta Todavía en el momento que estoy grabando esto no han sacado la información Salvo lo que está dentro de la carta de los compis que se vienen Así que bueno ya lo vamos a estar hablando cuando llegue eso Con las infográficas, todas esas cositas Así que no se olviden de suscribirse al canal Porque salió de Super Mega Animación Y aparte está activa la digamos opción de unirse a los miembros del canal Échale un vistazo por allá porque ya van varios miembros que están disfrutando Por ahí de algunos beneficios Así que no te olvides de echarle humo Ok vamos a ver Tenemos esta actualización 2.10 Hay cositas que ya nos habían avisado que venían Pero bueno aquí coloqué por confirmar Pero ya está confirmado Pero y también Cadrill vienen al juego Pues ya están anunciados Con Excadrill 1 y Archeops el otro Tenemos ya personajes de verano Un poquito adelantados a su época Vinieron de hecho junto a los reruns de los de verano del año pasado Gloria y Roxy Dos personajes más de Galar Uno con Inteleon y la otra con Grimmsnarl Que bueno vamos a estarlo viendo ahora Porque los diseños para mí están geniales Compis por puntos de combate Fíjense muy bien que está Anthony Saiter Por fin tendremos el tablero de Giovanni con Mewtwo Así que eso se va a poner bueno A ver si se viene lo chido Así que bueno Tenemos nuevos X MyLac y Lycanroc X También tenemos a Máximo Playas Y a Lyra con su Jigglypuff Así que brutal Vamos a tener combate legendario de Moltres Como tienen por acá Y el combate diario por regiones Pues vendrá Tecelia, Kalos, Alola y Galar Así que genial por ese lado Vamos a seguir bajando a ver que más hay Vamos a estar viendo esto Luego lo que viene en la carta Para echarle un vistazo Así que se vienen cosas bastante geniales Para hacer un mes que está medio flojón Ahora Fero y Karil Poké Festivales Ojo Poké Festivales Y tenemos la temporada O sea que la cosa está fuerte Veamos Acá ya tenemos los 4 banners De los combates por diarios Por regiones Como vimos ya viene Tecelia Viene Kalos Viene Alola Y se viene por ahí también Ganar Así que está bastante genial Tenemos una locura Esto del Bid of Day Super, super loco Así que por ahí lo vamos a tener Lo más seguro es que venga por ahí Por el primero Recuerden que esto está Super curioso De esto si no hay información todavía Me imagino yo que va a ser una promo Normal Van a ser unas misiones O probablemente un login Así que Genial Son formas de regalarte joyas Porque si O de regalarte objetos Tenemos Bueno esto está en el datamine Recuerden que esto era para subir A Nancy 6 estrellas Ahora hay que ver si esto No sé Porque realmente creo que esto está ahí Para todos Esto Muy curioso Nuevos accesorios Vamos a tener accesorios De 3 estrellas Y además Algo bastante genial Vamos a tener que jugar en multijugador Obviamente esto se sabe Pero Es un evento Es un evento que va a tener multijugador Por fin Es la hora Del multijugador Si Así que bueno Vamos a estar sacando esto Estos son los de tipo Si no me equivoco Roca Ya ahorita lo vamos a leer en la carta Genial Se vienen nuevos huevos Vamos a tener por fin Un huevo tipo tierra Vamos a tener también De roca Shiny por ahí Cubone Genial Así que bueno Ya Como que desbloquearon un poquito La olla de los tierra Porque también escadril Obviamente va a venir tierra Tenemos un nuevo combate legendario El combate legendario De moltres Que les puedo avisar Que es debilidad Roca Y agua Así que Vamos vamos Ahí vamos Ya sabía que en algún momento Tenían que llegar las aves Tenemos por acá Obviamente ya los banners De evento Vamos a tener obviamente El evento de verano Donde tenemos Miren 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 Como se ven ahí pequeñitas Ya las vamos a ver Los trajes Me parecen que están bastante geniales O sea me parecen agradables Y los compis con los que viene Pues La locura Tenemos por acá Obviamente El evento De Fero y de Karil Así que Por ahí Genial Tenemos obviamente Ya por acá Lo que vienen siendo Los banners Recuerden que estos De temporada Si vienen con sus banners Pay De esto De los step up También se viene Con los billetes Super reclutamiento Esto de De temporada Así que Se va a poder hacer Obviamente los que quieran Meterle por ahí Dinerito para eso Los banners normales Que nos van a estar dando Por acá Moneda de ataque Porque aquí ya Obviamente nos spoilearon Que Intelion va a ser Atacante Y por acá Sabotaje El Grimms Así que Bastante genial Acá están los step up Acá están los super Reclutamientos Fíjense muy bien Que esto es lo que estamos hablando Esto va a ser un eventico Del que hablan en la carta Una forma nueva De conseguir Contis Fuera de los puntos De batalla Cosa que me parece genial Porque están cumpliendo Lo que dijeron Ellos dijeron Que iban a haber Varias formas Y eventos Para poder conseguir Compis Digamos Nuevos Así que está bastante genial Lo más seguro que sea Un 3 o 4 estrellas Sin embargo No hay ningún problema Compis nuevos Nunca está de más Por acá Fíjense muy bien Vuelven Lira Y Maxi Playas Así que genial Que tenemos por acá Bueno Banners normales De estos Por acá se viene Obviamente Mayla Porque Mayla Viene ex Y obviamente Esto lo están haciendo Por el combate Legendario De Moltres Vamos a tener por acá A también Ariana Y Nibia Y bueno Vamos a bajar un poco más Lo del Bidof Day Una locura De verdad Esto es como que Hermoso No sé Bidof aquí Dios Y seguimos bajando Acá están los huevos Fíjense que tenemos También a Sansro Así que Por fin Por fin Se vienen Bueno por lo menos Tipos que no hay Tan redundantes Tenemos por acá También Los Digamos Estos objetos De tipo Roca Genial Porque Van a venir Específicamente Esos Pero Les quiero comentar Que en el datamine Salen todos ya De este tipo No sé No estoy seguro Si ya van a desbloquear Completamente Pero Puede ser que vengan En eventos Periódicos Donde podamos conseguir Estos accesorios De 3 estrellas Y si hay multijugador Mejor Porque así sea un poco Abren las puertas De multijugador Y quizás Estén abriendo las puertas Para más Cositas En multijugador Así que genial Ok El evento De ferro y de carril Que quieren hacer Algo parecido A un Al metro batalla Por ahí De Tesselia Acá en pasio Y por ahí Los vemos En un videito Que está en twitter Con el fondo De la residencia De batalla A lo mejor Es parte del escenario Del evento Pero sería bonito Que metieran Un estilo así De metro batalla No estaría nada mal Fíjense muy bien Que tenemos acá De nuevo El combate legendario De mod 3 Tenemos el rerun Del evento De verano Creo que era Playa Sol y Música No sé No me acuerdo Era algo así Era algo así Más o menos Que se llamaba el evento Tenemos acá El bannercito este De Antón Tenemos obviamente El banner ya De verano De este año Se ven genial Los compis que traen Son geniales Bajemos un poco Bajemos un poco Tenemos obviamente Ya estos Los banners Fíjense como vienen Se vienen geniales Ya vamos a ver Como se ven Ex Por acá tenemos A nuestros compis Obviamente Festivales Destacados De este mes Con sus ex Respectivamente Se ve genial A mi me gusta más Este ex Específicamente No sé Me parece que sea genial Por acá tenemos A Marni Rock Si como quieran llamarla Pues este es El normal No creo que es al revés Este es el ex Y el Digamos normal Pues va a ser Este colorcito rojo De acá Está bastante bien Porque fíjense que tiene Por ahí los colores De Grimmsnarl En la ropa Me parece que está Bastante bueno Si bajamos un poco Este es al revés Este vendría siendo El ex De Gloria Y el Normal de Gloria Pues sería este Tenemos los colores De Intelion Y los colores De el Grimmsnarl Se ve genial Para mi Esto es un problema Tengo el corazón dividido No sé a quien le voy a lanzar Este mes No sé Tenemos a Lira Ya con su ex No sé si va a aplicar Lo de dormir Con el movimiento compi Eso sería una cosa rota A todo el equipo No sé No lo voy a probar Porque no la tengo O la tengo en la secundaria Pero no sé Este tenemos a Mayla Que todo el mundo La pintaba como con rojo Ahí de El Like and Rock Y resulta que no Terminó siendo azul Fíjense que tenemos Al Playa Que se ve genial Se ve guapetón Está Posbando totalmente Acá Vamos a ver Los emblemitas Que tenemos por acá Son estos Así que obviamente Los dos eventos fuertes Del mes Van a ser el de Ferro y de Carril Y obviamente El de temporada Aquí también tenemos El evento Del combate legendario Que lo más seguro Es que venga con misiones Y lo vamos a estar pasando Indudablemente Objetos por acá Del evento de temporada Recuerden que esto Lo tenemos que utilizar Para canjear las cositas En su evento Por el que tenemos A los shiny De esta vuelta Vamos a tener Por ahí a Marowak Y también vamos a tener Por acá Este Bueno También vamos a tener Vamos a ver aquí Vamos a ver acá Taka 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 Déjenme venir aquí Perfecto De acá tenemos Ok Creo que todos son shiny Sí Todos son shiny Vamos a tener A todos shiny Ok Perfecto Listo El Omanite Seguiré actualizando Bueno exacto Este soy yo escribiendo Seguiré actualizando la información Mientras más vayan saliendo las cosas Porque recuerden Como les estaba comentando Que no tenemos Todavía la información De los compis Ok Que es lo que vamos a hacer Ahora vamos a leer un poquito Esta carta que está acá Que se viene con más detalles Ya vamos a hablar de fechas Ya vamos a hablar de detalles Así que Quitamos esto de acá Y nos venimos a ver La cartica Ok Por acá tenemos la carta Número 22 Donde nos están dando Información Actualización De finales de junio Tenemos Consumo del aguante De la historia principal Se va El límite del rancho Pues aumenta 500 Texto de los movimientos Y habilidades pasivas Cambian de texto A porcentaje Genial Para las personas Que no están claras Obviamente ya uno Que tiene bastante tiempo Jugando el juego Ya estábamos acostumbrados Que si era muy rara vez Que si era rara vez Que si era veces Que si muy probable Tal Pero bueno ya Genial Porcentaje Y así ya ustedes saben Claramente como son las cosas Estos cambios Afectarán únicamente al texto No a las capacidades Cuidado Para ver otro ejemplo Bueno consulta Esto es otra cosita Vamos a ver Por acá tenemos El evento episodico Un tren hasta la victoria Tenemos el evento episodico Que llegará al 30 Así que pronto Vamos a tener Esos detalles De ese evento Vamos a tenerlos Evaluando A Fero Y a Carril Así que Por ahí pendientes Fíjense muy bien Que dicen Que se llegan Obviamente con Archive Y a Escadril Que eso es lo que estamos Viendo en el datamine Nos dan detalles De los compis Yo esto me lo voy a pasar Léanlo ahí Está genial Se viene un Compi que va a colocar La arena Que se viene bastante bien Me parece que está bastante bien Pero eso lo vamos a hablar después Porque obviamente Vamos a tardar mucho tiempo acá Eso yo lo voy a estar hablando Cuando ya tengamos La infográfica del evento Y comentaremos más En detalle Al personaje Ahora ¿Qué tenemos? El 8 de el mes que viene Es decir Este mes que está entrando Dará comienzo Un evento Accesorios de tipo roca Durante el evento Vamos a poder hacernos Con accesorios de 3 estrellas De tipo roca Y todos los combates Serán cooperativos ¡Puff! Por fin cooperativos Podréis conseguir 3 tipos de accesorios Peleando con Cuidado Porque ya hay gente Al contra otros jugadores No Con otros jugadores Es decir cooperativo Vamos a sacar Esos accesorios Evento huevo De tipo roca Y tierra El 12-07 Es decir Ahí mismo prácticamente Dará comienzo el evento Huevos de tipo Roca y tierra Tenemos a Omanite También a Qvon Y a Aerodáctil Por ahí Bueno ya vimos que también Está Sandro por ahí Pero me imagino que están Hablando un poquito De los Chinese Combate legendario De Moltres Pues este Tenemos el mismo día Que Moltres estará disponible Como combate legendario Este es vulnerable Como les comenté A roca y a agua Obviamente dicen Que nos hagamos con los compis Para poder sacar Este Que Bueno aquí dice que Intentemos formar parejas Con Pokémon De elementos huevos De tipo roca y tierra Antes de iniciar el combate Bueno yo no sé si Vayan a ser tan 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 útiles No sabemos todavía Que traen esos huevos Así que igualmente Hay que dejarlo ahí Por si acaso A lo mejor no son tan malos Así En esta ocasión También habrá disponible Una serie de consejos estratégicos Que podréis consultar Si se complica la batalla Me imagino que aquí Van a dar información extra Como hacen también Con los combates Por ejemplo De la elite de campeones Para ello Va a estar con abrir La notificación del evento Ok perfecto Van a ver mensajes O detalles por ahí Evento episodico De mediados de julio A mediados de julio Se celebrará El nuevo evento episodico Al mismo tiempo Aparecerán compis de temporada En reclutamiento de compis Esto básicamente es el evento De temporada Cuando llegue el evento Nos van a ofrecer Más información Y diferentemente Pues eso lo estaremos Hablando acá En el canal Como siempre Evento unión compi Pum El evento que les estaba comentando Donde podemos obtener El compi Sería obviamente De Anton Y de Saiter A finales de julio Dará comienzo Un evento unión compi Es decir Un nuevo tipo de evento Igual que los combates Diarios Por regiones Este evento servirá Para que los jugadores Tengan la oportunidad Más probabilidades De añadir compis A nuestros equipos Durante el evento Vamos a tener la ocasión De unir fuerzas Con nuevos compis Sin necesidad De usar reclutamiento De compis Van a publicar Más detalles Cuando llegue el evento Recuerden que El que tiene el banner Ahí es Anton Con Saiter Así que genial Que más nos dicen Que el contenido Del próximo Mensaje Está previsto Para finales de julio En el van a hablar De la celebración De nuestro segundo aniversario Les va a faltar poquito Ya también el canal Va a cumplir Casi dos años Así que suscríbete Al canal Porque cada vez Vamos creciendo Más y más Y básicamente Bueno Se despiden por acá Bastante genial Me parece que esta carta Se vino con cosas Bastante buenas Para hacer un mes Medio flojo Aunque Si quiero decir Que mes flojo Iba a hacer Si no venían Los de temporada La vinieron Con todo Y temporada Así que habrá que ver Que se depara Para el mes De agosto Quiero tomar en cuenta Que No obviamente No estoy Este Totalmente empapado Porque no lo he visto De nuevo Pero me parece a mi Que cuando hablaron De Dynamax Se llegaron cerca Del segundo aniversario Así que cuidado Con el mes Que viene Así que bueno Como les dije Suscríbanse al canal Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram God y más de todas ellas Donde yo voy publicando Muchísima Muchísima información Entren ya a la comunidad De Telegram Y de Discord Que cada vez va creciendo Más y más Recuerden que En el Discord Sale muchísima información Que es como lo que acaban de ver Donde publiqué Todo el datamite En español Ahora Únense también A los miembros De YouTube Esto es nuevo Salió hace poco Salió ayer Ya están activados Vayan a ver Los beneficios Que pueden obtener Y bueno Voy a saludar Repito a las personas Que comentaron En el video pasado Tenemos por acá A Yanko Oskan Ya por ahí Están estrenando Los emojis De los miembros Hermana Hermana Oso Se llama también Gonzale Almenta Cris G También Pokémoneros Cristian Torregosa También Carlos José Cardona Un saludo Porque bueno También está utilizando Ahí su Sus emojis De miembro Cali Hernández Celso Gómez Gracias por unirte Lázaro Gracias por unirte Andu Kubo Ankeldor Bueno Como viene Ya hay gente Que se ha unido A los miembros Y aparte Por acá Gember Medina Un saludo para ti Porque no te saludé No me acuerdo En el video De Reggae Rock Así que bueno Así que bueno Ya que lo dijiste Por ahí Te salúdame Ok Me despido De ustedes De más De su canal De Pokémon Master No se pierdan Porque en el canal Viene toda Absolutamente Toda la información Del Datamine En español Así que Chau chau De ases De ases De ases De ases Gracias.